Si usted mira habitualmente Visión 7, el noticiero recordará que a comienzos del año pasado, en realidad a fines del 2010, le decíamos algo está pasando en el mundo árabe, marchas en algunos lugares interesantes. Uno de ellos, Kuwait. Kuwait es un pequeño país que está sobre el Golfo Arábigo Pérsico. Tiene varias particularidades. Una, por supuesto, tiene mucho petróleo. Otro, hay una gran base militar de Estados Unidos que siempre amenaza de ahí atacar a Irán justamente por la fuerte presencia militar norteamericana que hay. La otra particularidad, que a pesar de ser una monarquía, tiene un parlamento que funciona bastante bien y donde hay bastantes revocaciones de los ministros, del gobierno. Hay mucho debate político con algunas señales de democracia bastante interesantes. Sin embargo, esta semana hubo protestas porque han decidido cambiar el cronograma electoral y cómo presentarse para las elecciones del 1 de diciembre. Algunos ex parlamentarios y parlamentarios actuales decidieron tomar las calles y protestar. No es la primera vez que lo hacen. El gobierno, en realidad, el emir de Kuwait, que es quien maneja la situación, decidió prohibir las marchas y decir hay que avanzar hacia el sistema electoral vigente para el 1 de diciembre. Una particularidad que tuvieron las revueltas árabes, las que cayeron fueron repúblicas. Ninguna de las monarquías, a pesar de las protestas, se vio afectadas. Entre otras cosas, porque tuvieron un muy fuerte apoyo occidental que algunas repúblicas no tuvieron. Por eso hay que seguir con atención a lo que pasó con la detención de parlamentarios, con las manifestaciones en las calles, en un país que además, como les decía antes, tiene una muy fuerte presencia militar por parte de Estados Unidos. De un país petrolero a otro. Vamos a Venezuela, porque tiene que ver con nuestra etapa latinoamericana, que elegimos hoy la etapa del diario 2001. Ya comenzó la campaña para la elección de gobernadores en diciembre. Venezuela es una paradoja. Es uno de los países más acusados de ser una dictadura, pero se vive de campaña electoral en campaña electoral. Por eso ya elegimos el diario 2001 de Venezuela. ¡Gracias!